Llegó el conquistador otra vez, Freddy Monción Con sentimiento de hombre valiente, valiente mami Hoy te vine a buscar mujer, para hacerte el amor como ayer Hoy te vine a buscar mujer, para hacerte el amor como ayer Porque quiero que sienta mami, el peor de aquello que te di Porque quiero que sienta mami, el peor de aquello que te di Si tú te vas, creo que voy a morir Si tú te vas, creo que voy a morir, creo que voy a sufrir No sé qué será de mí Si te vas, ahí sí, si te vas, ahí sí, creo que voy a morir Creo que voy a morir, creo que voy a morir Hoy te vine a buscar otra vez, porque sé que sin ti moriré Hoy te vine a buscar otra vez, porque sé que sin ti moriré El ojo contigo en mi vida, lo que en otra mujer lo encontré El ojo contigo en mi vida, lo que en otra mujer lo encontré Si tú te vas, creo que sí, si tú te vas, creo que voy a morir Creo que voy a sufrir, no sé qué será de mí Si te vas, ahí sí, si te vas, ahí sí, creo que voy a morir Creo que voy a morir, creo que voy a morir Creo que voy a morir Ya yo lo sé, mi vida y mi pensamiento están en ti, mi amor Freddy Monción Con sentimiento de hombre valiente, ma Con sentimiento de hombre valiente, ma A ti te doy la gracia mi amor, contigo es podido comprender A ti te doy la gracia mi amor, contigo es podido comprender Que si lucha por algo en la vida, esperanza no debe perder Que si lucha por algo en la vida, esperanza no debe perder Si tú te vas, creo que voy a morir Si tú te vas, creo que voy a morir Creo que voy a sufrir, no sé qué será de mí Si te vas, ahí sí, si te vas, ahí sí, creo que voy a morir Si tú te vas, creo que voy a morir Creo que voy a morir, creo que voy a sufrir, no sé qué será de mí Si te vas, ahí sí, si te vas, ahí sí, creo que voy a morir 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video